MOBABI VIDEO EDITOR es desde hace años el editor de vídeo que suelo recomendar para principiantes ya que es una herramienta que cumple tres grandes cualidades es sencilla de utilizar, es potente cada vez más porque nunca para de incorporar nuevas capacidades con cada nueva versión y también tiene un precio asequible ya tenemos aquí la nueva versión 2025 de MOBABI VIDEO EDITOR cuya gran novedad principal es la creación automática de subtítulos por inteligencia artificial como estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla me encanta, venga, vamos a verlo el editor de vídeo MOBABI VIDEO EDITOR como siempre es parte de un paquete que se llama MOBABI VIDEO SWIT que además de incluir el editor de vídeo trae también aplicaciones complementarias para grabación de pantalla para convertir vídeos y fotos de y a cualquier formato que necesitemos y alguna que otra aplicación más si adquirimos la suite completa pues además del editor vamos a tener también todas estas herramientas que son un gran complemento para la edición de vídeo en el pasado os he hecho muchos tutoriales en el canal sobre MOBABI VIDEO EDITOR os dejo enlaces a todos esos vídeos abajo en la descripción si vais a usar MOBABI VIDEO EDITOR 2025 pues todos esos tutoriales siguen vigentes y os sirven también para esta nueva versión 2025 en la que la nueva capacidad estrella son esa generación de subtítulos automáticos por inteligencia artificial bueno vamos a ver cómo se generan esos subtítulos de manera automática como veis aquí tenemos la grabación de ese clip de la intro vamos a arrastrarlo a la línea de tiempo bueno se empezan en tutoriales que te van enseñando cosillas y bueno aquí lo tenemos vamos a cortarlo un poquito desde ahí y bueno a la parte en la que giro más o menos ahí ¿Cómo generamos esos subtítulos de manera completamente automática? con un solo clic pues fijaos la opción de generación de subtítulos podemos acceder a ella de dos maneras si nos vamos aquí y a las opciones de audio bueno pues ahí veis que la tenemos la primera generación de subtítulos automáticos pero también la tenemos aquí abajo en un acceso rápido pulsando aquí vamos a acceder directamente marcamos el clip que queremos que es este que tenemos aquí y bueno pues vamos a elegir el idioma español, número de líneas, una o dos yo voy a elegir dos que queda todo así como un poquito más compacto más bonito y le damos a generar y empieza la magia tarda unos segundos dependiendo de la longitud del clip y demás pero como veis no tarda mucho y bueno pues aquí tenemos ya todos esos subtítulos generados automáticamente veis que bueno pues nos da un subtítulo con una presentación genérica pero todo esto lo vamos a poder cambiar veis que por un lado tenemos todas las frases que ha generado podemos borrarla si alguna no la queremos o lo que sea y en diseño bueno pues aquí tenemos todas las herramientas necesarias para pues modificar esos subtítulos a nuestro gusto fijaos que los cambios que hagamos podemos aplicarlos a todos los subtítulos de una vez o únicamente al subtítulo seleccionado vamos a dejarlo a todos para que cualquier cambio bueno pues se genere para todos ellos veis que crea el subtítulo antes de que empiece a hablar bueno esto lo podemos modificar vamos a mover esto y vamos a ponerlo para que el primero pues salga salga únicamente bueno pues cuando cuando empiezo a hablar vale que sería más o menos pues por ahí vale vamos a darle forma a los subtítulos porque no me gusta mucho lo que ha generado automáticamente nos vamos a lo que decía antes de diseño y bueno aquí podemos cambiar la posición veis que automáticamente arriba al centro o abajo o si pulsamos aquí bueno pues vamos a poder moverla y colocar los subtítulos donde queramos también podemos cambiar el tamaño fijaos yo los quiero un poquito más pequeñitos así lo movemos donde queramos podemos incluso bueno pues inclinarlos si queremos que salgan inclinados bueno esto ya pues como queramos venga vamos a dejarlos vamos a dejarlos horizontal nos ponemos aquí veis que tiene fondo también vale tenemos plantillas que como veis bueno pues podemos cambiar a las plantillas predefinidas algunas con fondo negro con fondo azul fondo blanco y bueno diferentes tipos de letra a mí me gusta esta que como veis genera una especie de sombra en la propia letra y transparente vamos a dejar esta vamos a ponerlos ahí podemos cambiar por supuesto el tipo de letra aquí veis todos los tipos de letra podemos cambiar el tamaño de esa letra vamos a haceros un pelín más pequeños 42 podemos cambiar la alineación del texto podemos cambiar absolutamente todo en negrita en itálica bueno lo que queramos vale y luego por supuesto pues el color podemos poner los títulos del color que nos apetezca yo los voy a dejar blancos podemos ponerle fondo como decía antes del color que queramos también como veis yo lo voy a dejar sin fondo y bueno pues también ponerle contorno a esas letras voy a dejar un poquito y ponerle sombra veis que puede crear sombras también vamos a darle ahí un pelín y bueno pues básicamente esto es como veis como teníamos que esos cambios se generasen para todos los subtítulos bueno pues todos ellos han cogido pues todo todos los cambios que hemos hecho y bueno aquí ha puesto este que ha generado como blank audio este vamos a eliminarle porque no lo queremos pero bueno pues como veis con un solo clic ha generado automáticamente esos subtítulos luego solo tenemos que darles forma a nuestro gusto y ya tenemos el vídeo con los subtítulos automáticamente y sin esfuerzo me encanta en esta nueva versión también he notado mejoras de rendimiento en la interfaz y el manejo del programa me da la sensación de que lo han optimizado bastante trabajar con él es mucho más fluido y dinámico que antes ahora no tiene nada que envidiar a prácticamente cualquier otro software de edición de vídeo más profesional en ese sentido y también más caro tenemos previsualización en tiempo real de cualquier clip con solo deslizarnos por encima además ya soporta sin problema todo tipo de material esta toma que estáis viendo está grabada con un DJI Avatar 2 en codec h265 en 4k y perfil delog m10 bits fijaos que la previsualización va totalmente fluida dependiendo de la potencia de tu ordenador puedes elegir que esa vista previa sea de baja resolución o de alta resolución y por supuesto edición en multipista súper rápida muy fluida con todo tipo de herramientas de corte y modificación de clips en línea de tiempo magnética que podemos activar o desactivar a nuestro gusto posibilidad de aplicar luz corregir color parece mentira que un software de un precio tan ajustado tenga prácticamente todo lo que cualquiera puede necesitar para editar vídeo y seguimos teniendo todas esas herramientas súper potentes de inteligencia artificial que teníamos en versiones anteriores la eliminación de ruido en un audio por inteligencia artificial el borrado de fondo automático el tracking automático por inteligencia artificial como veis podemos hacer seguimiento de tracking de lo que queramos de manera súper sencilla con solo unos pocos clics todo está en movavi video editor 2025 y otra cosa muy buena sobre todo para principiantes es que todos los recursos que puedas necesitar para tu edición están completamente integrados dentro de la propia aplicación cientos de títulos transiciones música libre de derechos de autor filtros pelotinas y también una enorme librería de efectos de todo tipo muchos de estos recursos son gratuitos vienen incluidos en la propia aplicación y hay otros de pago podemos comprar el que necesitemos en cada momento desde la propia aplicación nuevos títulos nuevas transiciones nuevos filtros música efectos lo que queramos la lista es enorme y podemos elegir entre un gran número de temáticas el efecto de fuego que habéis visto antes por ejemplo o lo que queramos muchísimas cosas más aparte de los cientos de todo que vienen gratis pues podemos comprar el que queramos suelto lo podemos comprar una vez o incluso pagar una suscripción anual y tener acceso a toda la librería de efectos músicas títulos pegatinas y todo lo demás mientras dure esa suscripción ahí ya podemos elegir la modalidad que mejor se adapte a nuestras necesidades hay versión tanto para windows como para mac y os dejo en la descripción enlaces a movavi video suite 2025 con el cupón de descuento que aparece ahora mismo en pantalla obtendréis un 22% de descuento una gran opción para cualquier creador de contenido sin lugar a dudas y eso es todo por hoy amigos esta es la nueva versión de movavi video editor la 2025 me ha gustado mucho el tema de los subtítulos automáticos por inteligencia artificial que tan de moda está últimamente para redes sociales como avi ya ves lo fácil que podemos hacerlo además de contar con todas esas herramientas súper potentes que pone nuestro alcance a un precio tan tan asequible me ha gustado que esta nueva versión 2025 parece también muy bien optimizada me gusta cómo maneja los clips esa visualización en tiempo real tan fluida incluso con material a 10 bits de color y 4k una pasada de editor por un precio muy muy ajustado totalmente recomendable como os digo os dejo en la descripción enlace a movavi video suite 2025 también con ese cupón de descuento una gran opción para cualquier creador de contenido sin duda y nada más nos vemos pronto en el próximo video saludo grande y